Sí, qué buena nota, te vi el móvil, muy bien, relajado, muy bien, sentado en el sillón Y das muy bien en la pantalla, se te ve muy bien Tiene cara de Telefe, ¿no? Tiene cara de Telefe, coincido totalmente El canal de la familia, Marcelo El canal de las pelotas De las pelotas, claro Y vos tenés muchos hijos, das familia ¿Cuántos son? Son como seis Das canal de la familia Telefe era el canal del León Leóncio llama a su puerta No sé de qué estás hablando Será viejo, pero Era el León, ¿te acordás? Leóncio llama Ustedes inventaron una historia No, no te lo voy a permitir Reconstruimos la realidad, Marcelo Segundito, por favor Me dicen que acaba de llegar un mensaje del señor Darío Turobelsky ¿Gerente? CEO y gerente De Paramount De Paramount Sí, el fin Y todo eso ¿Tenemos el mensaje para escuchar, por favor? Sí A ver Hola Johnny, ¿cómo estás? Sí Bueno, como sabés, estamos a pocos días de lanzar Gran Hermano El once Y aún nos queda alguna posición vacante para los participantes Y creo que un candidato importante para entrar a la casa puede ser Marcelo Longobardi Creo que podría aportar mucho valor No sé cuánto durará en la casa, pero la verdad es que me encantaría poder confirmarlo Por favor Para que entre en la casa Te mando un abrazo grande y nos vemos todos en Gran Hermano Es otro callete Un aplauso para Marcelo que entra a la casa de Gran Hermano Darío Turobelsky Un amigo Yo le agradezco al señor Darío Gracias por el ofrecimiento Y un saludo muy grande Como ofrecimiento, ¿no? Está casi confirmado Está todo cerrado Pero falta que yo acepte Ah, bueno, ahora lo hablamos Vos lo tenés que elegir, es el modelo de Carrion que vas a llevar para meter todo adentro Ya, aceptaron Tus libros de Borges Aceptaron por vos, Marcelo El iPod con toda la música clásica No me comprometo, yo ya di mi palabra ¿Te imaginas a Marcelo compartiendo habitación con once personas? Aceptaron ¿Qué es lo que hace la gente adentro de la casa? Nada, Marcelo Se rasca los huevos Nada ¿Cómo nada? Y nada Hablan mal uno del otro Conviven, se pelean Levan y traen Tejen Como a mí me gusta decir tejen Viste, chumean Tenés que operar mucho Mucho radiopasillo Ahí está Lo que vemos acá es cuando salís a fumar Exacto Claro, mucho chume Lo primero que tenés que hacer cuando sigas es ver quién van a ser tus aliados y tus enemigos Y así tenés que armar Y ahí empezás a armar Como acá Como en la vida La vida misma Pero rápido Pero para, a ver, ¿armar qué? Estrategias Claro ¿Con qué propósito? Para quedarte, para ser el ganador De GH Bueno, te podés ganar una casa prefabricada De coso No, un fangote de guita Mucha plata Claro, parado Es como cuando te peleas al aire con Babi y eso Y lo elogías a Nelson Bueno, es eso Eso es todo un broma No Bueno, pero esto sería televisado para mucha gente Pero con cara seria lo decís Hola Santiago ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marce? Qué gusto verlo Santiago Me gusta, eh Bueno, a ver No No ¿Entendés? ¿Pero cómo? No, no Que sea una participación de poquitos días Dame una oportunidad Un segundo, un segundo Tengo un segundo mensaje A ver si te puedo A ver A ver si con esto Le dijiste no a Turo Belsky Que ya Es duro eso Poneme Le he dicho que no a gente El segundo mensaje A otra gente importante también A ver, segundo mensaje A ver, ¿quién es? Bueno, acá los saludos Santiago del Moro Soy yo Doctor de Gran Hermano Sí Y esta invitación es para Marcelo Yo lo quiero Marcelo En el panel O más me gustaría directamente Si puede En la casa Es el verdadero Estamos el próximo 11 de diciembre Ahora el lunes 11 de diciembre Ya Mirá Así que Marcelo Te espero Al panel O pensalo Me contestás el El fin de semana Pensalo Ya, te re apuró Moriría por verte ahí En la casa Moriría Levantándote Conviviendo con los chicos Pensalo Pero Ay, yo tan saludo Hermoso 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 Yo también Muy bien, Santi Gracias, Santiago Gracias por la nota Qué bueno, Santi Es de verdad, eh Yo lo quiero mucho Santiago es un tipo genial Pero una pregunta más ¿Cuánto dura esto? Y lo que pinte Lo que mida Puede llegar a durar El pasado empezó ¿Seis meses? Y bueno Ese es el máximo Creo que cinco meses Hay un premio Hasta seis meses, sí Si aguanta Claro Va a ser la prueba más difícil De tu vida, Marcelo Acá pregunta Lupo ¿Quién te va a cocinar? Bueno, te tenés que hacer amigo De hecho Alfa Planchar ya se sabe Quién va a planchar Alfa y Romina Eran los dos que mejor cocinaban Y llevaban adelante la casa Porque el resto eran unos inútiles Tenía una tostada Habría que meter a Carlitos Eso, eso Podemos arreglar con Carlitos Para que Carlitos Antes de que Carlitos Opine sobre el asunto Esto dura Ponerle seis meses Ay, te cortaste el pelo Cuatro, cinco Qué divino Laura Cuatro, cinco meses Yo tengo A ver Yo tengo que trabajar En la radio Primera cosa Tengo un contrato Con la radio Lo arreglamos Salís en directo Transmitís de ahí Claro Te vas al parque Pero Santi No se puede enterar De nada De lo que pase afuera ¿Cómo va a hacer el resumen? Pero él hace su propia realidad Claro Él cuenta Habla de ópera Todo hace como un programa Medio Atemporal Ya está Y además Se me ocurrió otra idea Podés hacer un resumen De lo que pasó en la casa Antes Y vos podés decir Hoy fulanito Claro Hoy fulanito hizo tal cosa Menganito se peleó con otro La rompemos La rompemos con eso Estuvo Menganito tomando sol en la pileta Bueno, porque no hacen mucho Pero vas contándote Sos el vocero de Gran Hermano ¿Viste que Adorni va a ser el vocero de Milen? Vos sos el vocero de Gran Hermano Me parece muy bueno eso Encanta El resumen de Santiago Y entras a la cabina ¿Cómo se llama? Donde nominan Al confesionario Entras al confesionario Y haces tu resumen desde ahí Lo transmitimos por Rivadavia Tenemos que hacer convenio con Telefe Pero lo hablamos Es mejor ser vocero de Gran Hermano Que ser vocero de Milen Totalmente No tengo que confesar en la tele Bueno, se llama así Se llama al confesionario Pero tenés que en directo contar todo Pero yo estoy perdida ¿A dónde va? ¿A un panelista o se mete en la casa? Bueno, Laura Primero estamos tratando O sea, Turo Belgi lo pidió de participantes Estamos intentando eso Es lo que él quiera Para un segundito Un segundito Antes que Cali Tengo un mensaje Laura Uffal No Laura Uffal Me parece que Laura ¿Tenés el de Laura Uffal? A ver, escuchemos No, 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 no El casting está cerrado Aparte hay que pasar por siete psicólogos ¿Viste? No, 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 no ¿Qué control hay ahí? No, no, no Totalmente en desacuerdo Por favor ¿Se nos complicó? Por favor, no Ese hombre no puede No Es terrible Ah, tiene razón Pero, ¿cómo? Ah, se nos complicó Pará porque esto es inesperado ¿Qué pasó? Se nos complicó tu entrada Yo no paso un examen de un psicólogo Tengo que pasar por siete Bueno, si leí el presidente, Marcelo Bueno, chico, ya Te digo, los ex GH están todos re, no sé, como, no sé cómo pasaron por siete psicólogos Está todo revolucionado Pero no querés que venga a Marcelo ¿Y de compañero de panel, Laura, lo querés o tampoco? Sí, me encantaría para pelearme con él Ah, bueno, bueno Sí, ahí sí Pero es bueno, Marcelo Peleada, ahí sí No, tenés que opinar de lo que pasó en la semana y de cada participante Porque solamente pongas cara solemne y digas, qué barbaridad, ya está Ahora, además, Marcelo, vamos a hacer un ejercicio Vas a entrar al confesionario y vas a tener que decir a quién vas a nominar y a quién vas a salvar de este equipo Exacto Vamos a ir probando, me parece, ¿no? Y tenés que dar razones también ¿Qué hacemos, Carlito? Carlitos, dale Y, no sé, vamos ¡Ja, ja, ja, ja! Carlitos Y vamos Cuatro, siete, sin laburar, pileta No tenés que agarrar el auto, Carlitos Decí que sí, Carlitos Te dan de comer gratis Igual ahí el tema con el presupuesto, chicos, lo de comer se pone picante No lo manden a Marcelo a hacer la compra del súper porque lo va a arruinar No, lo va a arruinar Yo te digo, te digo la verdad, hagamos, hagámoslo ¡Vamos! ¡Vamos! Esta vida, esta vida que estamos llevando ya no es posible ¡Ja, ja, ja, ja! La mejor frase Por ahí ganamos y nos llevamos una moneda ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es espectacular! Y nos hacemos famosos, Carlitos Podés decir que esto que hacemos nosotros no es vida No es vida, no, no No es sostenible No es viable No se puede sostener ¿Qué te dijo Fernando Marín alguna vez? ¿Qué te dijo Fernando Marín? El tren pasa una vez en la vida No, no, el jet pasó una vez en la vida El jet, bueno, eso te lo dijo Está mandando un audio Turovesky, Marcelo O sea, te lo dijo Fernando Marín El conductor número uno, el señor del Moro de la Ciel Te está demandando Fernando Marín Tengo otras ofertas No, pero esta más Vamos a ponerlas arriba de la mesa Con esta nos vamos al estrellato, Marcelo Vamos todo arriba de la mesa Escribió Santiago del Moro Escribió Darío Turovelki Escribió Laura Uffal Ya está Perdón ¿Tenemos otro? Hay algo más, hay algo más Hay algo más Cris Moreno ¿Quién tenés? ¿Quién? ¿Quién? ¿Reato? ¡Eh! ¡No, bueno! Porque sería su compañero de panel Una autoridad Una autoridad Un capo de Seferino ¿Qué te parece? Hola Marcelo Alon Gobardi Soy Seferino Reato ¿Qué o no? Bienvenida como analista El gran hermano 20-24 Y te reservo el asiento A mi derecha Obviamente Muy bien Mirá, a la derecha Hay que estar a la derecha Hay que estar a la derecha No, no, no Estoy a la derecha de nadie Yo soy un Un ¿Vas a estar a la derecha Un progresista? No, no, pero el lugar El asiento Físico A la derecha de Reato Vas a estar No sé si le va a gustar a Laura Uffal Porque no me acuerdo Si no era el lugar de Laura No, no, decirle que no Ya empiezan los problemas Ya tengo un problema Porque tengo como cuatro ofertas Y no voy a decirle que no a tres No Bueno, también Esta es como Masha Que dijo Que tiene tres ofertas Sí, sí Si son las ofertas Eso es humo para mí, eh Si son las ofertas Que yo escucho En el auto Olvídate Vamos a ver No laburamos No pagas Apolillas todo el día Apolillas Te rascan los huevos La primera propuesta De Futurock Con Julia Mengolini No, tengo Otras ofertas La segunda Volver a Mitra Y la tercera es esta Listo Cerramos esta Cerramos esta Esa precisamente no Se cierra, Marcelo Ni lo penses Ni lo penses Yo te negocio Marcelo, perdón ¿Quién es tu manager acá? Desde hace un tiempo Maite, me imagino ¿Cómo? Entonces ¿Quién le consiguió todo esto? ¿Quién te viene pidiendo un cambio en tu carrera? Que tenemos que perfilar para host, talento Host es Parma O sea, va a perfilar Parma Host es como más canchero que decir conductor TV host ¿Cómo? TV host Presentador Presentador Pero queda más lindo en inglés Ahí cerca, en Los Ángeles Dale, Marcelo, no te hagas rogar Aparte vas a ser el único participante que entra con ayudante Claro Nunca se dio A ver, Santiago, ¿podríamos presentarlo? Sí, sí, hagámoslo por Carlitos A ver, vale Dale, dale Música, música Ahí está Música Gran Hermano Edición 2024 Con todo, como siempre La casa más famosa del país Cada vez más picante Con los mejores participantes Ustedes pueden votar en vivo ahora ¿Quién ingresa a la casa y quién va de panelista? Porque podemos optar Entra Marcelo Longobardi a la casa Y lo tenemos a Carlitos de panelista Criticándolo Es una opción Ustedes pueden votar O ingresa a Carlitos a la casa Y Marcelo de panelista O ingresan los dos Muy guay Como hermanos y a veces Los queremos adentro de la casa Bienvenidos a Telefe Bienvenidos a Paramount Bienvenidos a Gran Hermano Marcelo Longobardi Y Carlitos Bravo Una pregunta Bueno, ya están llegando Que empiecen los Juegos del Hambre Ya tuve unos cuantos líos en el mundo ¿De quién es Paramount? Eh... No importa A ver, convenio Paramount Es una public company De los accionistas Marcelo Es una sociedad pública Dueños Paramount Vamos a ver Pero no es de Warner Eso estamos seguros Es una compañía pública No, no, no Es una public company Marcelo No pasa nada Yo me peleé con Warner Debe ser de una subsidiaria Vos te peleaste con los ejecutivos No con los dueños Estamos bien con Sibius ¿Los dueños? Sí, con Sibius Hermoso Un besito para Sibius De vaya con Sibius Acá están diciendo Por favor a Marcelo Háganle un pequeño espacio Para practicar juego corto En el jardín de Gran Hermano Con los palos Se queda los seis meses Un golfito te arman Ya está Te arman una jaulita El único problema Es que tenés que adaptar tu vida A algunas cosas Que por ahí no estás acostumbrado Bañarte desnudo Frente a las cámaras Por ejemplo No, no, bueno Bueno Altax Eso pasa Y sí A ver Más o menos Desnudo desnudo Se dejan mallitas Para bañarse Y además No apunta directamente Ahí la cámara Está Pero bueno No sé Y en el tema Donde está el inodoro Tampoco apunta directo Para que puedas hacerlo Segundo tranquilo Porque es medio feo Te sentís muy No, no te intento Acervado Tienes que estar en cuero Con la toalla Yo que me siento invadido Por un mísero whatsapp ¿No? ¿Cómo me sentiría yo ahí? No te das cuenta No, no tenés el teléfono No, no tenés nada No tenés teléfono No, no No estás aislado Marcelo Es como estar en Narnia Pero con gente Con tele No tenés tele tampoco Pero para yo tengo hijos Y bueno Los hijos se crean solos Para navidad Va, depende cuando Bueno, no Pero si entras ya Para navidad seguro Te mandan un videíto Y así la cámara te va a enfocar Vos llorás A los hijos te los educa TikTok Ya está Mis hijos me vuelven locos Me llaman todo el tiempo Me piden cosas Bueno, habría que preguntarle Habría que preguntarle Obviamente a Franco A Gastón ¿Qué opinas? A Gastón y a Ignacio Si estarían de acuerdo Con tu peda Nos sacamos encima al viejo Sí, te van a Les vamos a preguntar Son seis, no son tres Bueno, pero está bien Bueno, pero tiene Digamos, alguno tiene que ejercer La mayoría Ya las adolescentes No te dan ni pelota Van a decir Papá, transferime Para eso se necesita el teléfono Te escribió Del Moro Te escribió Laura Uffal Te escribió Seferino Rato ¿Qué más querés, Marcelo? ¿Qué más querés? Yo creo que es un sí roto Con el quilombo que va a ir afuera Marcelo, hay que estar cuidados Es espectacular No te interesa de nada Lo más inteligente Mejor quedarse adentro Con aire acondicionado Sin inflación No hay inflación Vamos a terminar Vamos a terminar todos ahí Yo tenía, por ejemplo Unos planes de unas mínimas vacaciones Entre la mitad de semana de Navidad Hasta Año Nuevo, por ejemplo En tres, cuatro días No va No, no Esto serían unas vacaciones Un poco más largas No va No va, no va ¿Cuánto arranca, Santi, Héctor? Ahora, en diciembre Once de diciembre Once Once de diciembre Gracias, Maite Pero Pero Pero, además, Marcelo, a ver ¿Hace cuántos años haces este horario? Veintisiete Ya puede, Marcelo Ya está ¿Qué mejor oportunidad? Ah, vas a dormir Entrás con Carlitos a la casa Entran con Carlitos Dormís hasta que Mira Veintisiete años Te desparte algún compañero cuarto Porque son varios Con Carlitos, ¿cuántos años, Carlitos? Veinte años Veinte ¿Qué mejor excusa para alargar todo? Basta Basta Gran hermano Exacto Ah, ya no lo bancás más No, no, no Es la excusa ideal Ahí te quedás tapado Con las frazaditas Te lo saca de encima Claro, tomás gol Te ponemos un gol ¿Cuándo te pinte? Ojo porque las sábanas se mueven, ¿eh? Sí, sí Por ahí Y bueno ¿Qué dices? Cuando vos te pinte Hacer un resumen Entrás al confesionario Y decís Big Big le decís a Gran Hermano La voz de Gran Hermano Big brother, claro Big Tengo ganas de Hacer un comentario Yo me tengo que referir A esa persona como Big Sí Va, no sé cómo le van a decir Este año ¿Y quién es la persona? Ah, no te podemos revelar ¿Quién es? Locutor Justamente Es una voz Potente Es Dios La voz de Gran Hermano Es el que te mira Justamente Es el que te mira Todo el tiempo 24-7 Cambiaron Ya no es el que era el año pasado Vino otro que puso Maguita Pero que va a transmitir Perdón, perdón Me dicen que está El locutor de Gran Hermano Ajá Eduardo Aliberty Ah, claro ¿Va a ser Aliberty? Va a cambiar Lo va a ser Aliberty Sí, sí, sí A ver, Eduardo Contale cómo va a ser Buen día, Eduardo ¿Qué tal? Bienvenido Cipallo Al confesionario No, no puede ser Bueno, bueno Cambió Cambió Este año lo va a ser Aliberty Bueno, está bien Gorila No, no, no Vendepatria No, no, no No lo trates No, no, no No, Eduardo No lo trates así Eduardo, ¿usted le puede preguntar a ver? Somos amigos ¿Qué me dice esa barbaridad? Te ha ganado premios Z No lo gané Gané pilas de premios Pero el Enter no lo gané nunca Te lo chorió la nata, seguro No, seguro, sí, sí ¿Le puede preguntar a Eduardo A quién nomina? A quién salva? Si le clava una espontánea a alguien Bueno Tenés ahora 30 segundos para nominar a alguien De la casa de Gran Hermano en Rivadavia Podés echar a alguien afuera Como dice el neoliberal A dos Tenés que nominar a dos A uno le das tres Tanto militaste el ajuste Que ahora te toca hacerte caro Nunca en mi vida eché a nadie Nunca, jamás Pero este es un juego Acá no echás además Nominás Si todo el mundo coincide en la nominación Soy incapaz Yo no maté una mosca Soy incapaz de nominar a alguien Marcelo, tenés que ser más duro Tenés que buscar alguna cosita de la convivencia que te rompa a fútbol Es un juego Es un juego, Marcelo Claro Cargate a alguien, Marcelo A dos A dos A uno le das tres puntos Y al otro menos Marcelo Yo tengo que liquidar a dos de acá Sí, sí, sí De la casa entonces, amigo mío Por favor Marcelo Ya está Tenés la oportunidad de nominar a alguien Está corriendo el tiempo, Marcelo Bueno, voy a nominar Me da pena No, no, no Lucas, yo en mi vida rasqué a nadie No, no, no Después por ahí no se va Vos tenés que decir quién te gustaría que se vaya Babi, Babi 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 Durísimo Durísimo Yo no estoy de acuerdo Lo tenés que justificar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las razones Ah, cómo no, no ¿Por qué sí? No, no Pero a ver Porque se mete Porque se mete Cuando estoy en reuniones yo en la radio Abre la puerta y se mete Perfecto Ahí está Entrometido Ahí va a ser que tengo una reunión Con alguien en la radio Se abre la puerta y aparece el chocopal Ya está, ya está, Marcelo Y me interrumpió Ya está, ya está, arrancó Ahora tenés que Yo creo que es un plan Es un plan eso Ya está, Marcelo, ya está Ya está, ya es suficiente, Marcelo Ya está, listo Eduardo Preguntá en el segundo Pará ahí, después tiene que salvar Ah, no, tiene otro más para nominar Exceso de catarse El segundo, a ver Segundo nominado, Marcelo Por favor De la radio Sí, sí No importa su rol De la radio Quién sea De la radio El señor Marcelo Figoli No No Alar 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 Tranquilo Es justo Bueno, querían que nos miren Yo nominado Y a su amigo El señor Marcelo Figoli Marcelo Figoli Fuerte Bueno, fue fuerte la nominación Gracias Marcelo Tiene que salvar a alguien o no Sí ¿A quién salvás De la casa del gran hermano Rivadavia? Marca Marca Qué vos Qué vos Qué vos Qué vos Obviamente es Voy a salvar a A mí, Marcelo A mí, a mí Esperá, a vos Y bueno No te sientas influenciado, Marcelo Toda esta gente tejedora No, no, no Que se salve solo Que se salve solo Que se salve solo No escuche los gritos del exterior Voy a salvar a Maite Vamos, Maite Vamos, Maite Bravo Este es el tipo que necesita Muchas gracias Muchas gracias ¿Está bien? Impecable Lo que sí te voy a pedir Es que tengas cuidado Porque este año Desde el exterior Hay gritos falsos Y gritos reales Sí, claro Ah, van Van a traficar los gritos Que gritan desde el exterior Es así Vos vas a estar encerrado En una casa en Martínez Divina igual la casa, eh Vas a tener que compartir cuarto Con once monos Pero divina la casa Que están calientes, Marcelo Un olor a pulga Sí, sí Pero Un olor a toro Como siempre hay gritos del exterior Ponele, va Johnny a decir Marcelo, fulanito te traicionó Te están cagando, Marcelo Claro Así funciona Siempre pasa que hay algún Que va y hace eso Entonces este año Te les ve que dijo ¿Sabés que te voy a cagar? Vamos a poner gritos falsos También nosotros Gritadores Ah, muy bueno Gritadores Así como estaban los torcedores De mi ley Exacto Están los gritadores Y eso para que te engañen Para confundirte Se te arma un bolón Que en la cabeza A ver, yo ni grito Ni me gusta que me griten Te van a gritar Te van a gritar, Marcelo Tenés que Es una tortura eso Igual Bueno, es un experimento No sé Carlito te está por traicionar Entendés una cosa así Es tremendo Y ahí quedás maquinándome Claro Empezás a pelear con Carlito Te ponés conspiranoico, Marcelo Claro Es terrible Te quieren romper psicológicamente Es tremendo Yo soy psicológicamente Inestable Inestable Muy influenciable Claro Imagínate con Volvés con Adán Los cobertos Hay una Mabel Hay una Mabel Volvés con Adán Ahora, Santi ¿Podemos hacer alguna excepción En las reglas Con Marcelo? Bueno, chicos Yo tengo que negociar Está bien, está bien Muy bien Le vamos a permitir streamear Aunque sea No sé, una hora Yo no sé cómo funciona esto Pero esta gente, señor ¿Cómo se llama? Turobelki 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 Tarío Tarío Y Santiago del Moro Y todas las que Y Aliberty Y todos los que intervienen Yo tengo un estado psicológico Un poco precario Claro Precisamente Por eso te convocas Justamente Es que soy una persona Un poco imaginativa Ideal Ideal Esos barbaridades Por eso A ver, de movida El tema de las siete entrevistas Con psicólogos Santi, no, no Perdón Contá Contá lo de la mira telescópica Una vez estabas con Carlitos En el auto Y viste una mira telescópica Que te apuntaba Este es otro para Gran Armada El presidente se quiere meter A la casa de Gran Armada No, presidente Yo sé que iba a estar al pedo Yo tuve cosas peores Que miras telescópicas El presidente Todavía se han presidido A ver, ¿quién es? ¿La chica puede ver el carro? No 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 Qué bárbaro Además Además El señor dueño De esta De Páramo Tiene que saber Que yo tengo DAP ¿Qué es DAP? Ah, sí Dependencia afectiva patológica Bueno Precisa Y que soy una persona Paz Persona altamente sensible Claro Pero todo eso sirve igual Garpa No te estoy diciendo Que lo desquiatra Es lo que estamos necesitando Para el programa Marcelo Cuando siempre querés Que te vas a morir Tenés mucho TOC Hipocondríaco Hipocondríaco Bueno, pero tenés médicos Si vos en algún momento Se te sentís mal Vas y le decís a Gran Hermano Sí, pero no está mi médico No, tú ya no Marcelo Ganamos todo Marcelo En lugar de la casa De Gran Hermano Te tenés que internar En el Moyano En el Borda En el Borda Sí Marcelo, esto es win-win Ganamos nosotros Y ustedes quiero Que ganan ustedes Y alguna cosita Nos tienen que dar Lupo que te saca encima Influencia Marcelo, influencia ¿Cómo influencia? Influencia Y sí, bueno Nosotros somos amigos De Longobardi Del Gran Hermano Aparte es un win-win Para la radio Porque la radio Tendría contenido propio O sea, tenemos a alguien Adentro de la casa De Gran Hermano Hacés el programa Con todo lo que pasó Contás Mirá Marcelo fue a desayunar Se le cayó la tostada No venís Todo eso O ponchamos en vivo Lo ponchamos en vivo Es buena Hacemos algo Multiplataforma Para YouTube Para todo Es más importante Es más importante Cómo se me cae la tostada Que mi punto de vista Sobre el gobierno Por supuesto Pero eso hace rato Marcelo Imagínate por ejemplo Eso hace rato Como en la vida Eso sí Nos pasa todo Ya está Pero confirmás Marcelo Una mañana vos caminando Al costado de la pileta Te distraes Te caes a la pileta ¡Ah, excelente! Ya está Es que se corte La rúa Eso es mucho mejor Que la coparticipación De ser ríos Sí, que el análisis internacional Nadie le importa Lo de Ucrania Marcelo Verte a vos jugando al golf En la casa de grande hermano O tomando sol Bronceándote Ya está Ya fue Marcelo Te podemos poner una bandana Como alfa Uy, me encantó lo de la bandana Estoy yendo de mango Pero Y hay asistencia psicológica Dentro de la casa Hay, sí Si hay psicólogo hay No sabemos quién es Para Marcelo Para el grado que tiene Pero bueno Te van a permitir una charla Con Georgina Barbarosa Diaria Porque ya hubo onda Estuve viendo Estás muy bien con Georgina Epa Podés ser panelista Yo la conozco Yo la conozco Yo la conozco Por eso Por eso Hay match ahí Había química Hay química Pero por supuesto Por eso acepté ayer Charlar con ella Porque no la conozco Yo No No ¿Qué dijiste? No, no dije nada Pero vieron que lo pasearon Públicamente me llamaba Yo no puedo creer Pero yo ni Es un hombre casado Es lo que yo percibí Y además viste Como lo picantearon Todos los panelistas Analia, Franchín Nancy Paso Pero bien Lío Pecoraro Pia Jó Te volvieron loco Son todas bravas Un beso a Pia Jó Estás adentro Ya está Vamos Que verasco Maite No, ya está Marcelo Voy a hacer lo que vos me digas Ya está Estás adentro Vamos, Maite ¿Qué opina Carlos Pagni De todo esto? No, por favor No vas a poder ver a Pagni Marcelo ¿No puedo ver a Pagni? ¿Cómo hago? Te mandamos un resumen Marcelo Va a estar Pancho Olivera Así que Ya está de vacaciones Ya se fue Hasta marzo No, bueno Yo ya me tomé El busque Y lo bien que hiciste Ya estoy Sí Bueno, muchas gracias A todos los oyentes De La Odisea del Humor Al amigo Eras Dice A Bailey ¿Le gustaría verlo en la casa de Gran Hermano? ¿A Marcelo? Bueno ¿A Jaime? No le preguntamos Y habría que preguntarle ¿No? Por supuesto que sí Le gustaría ver la parte en que te bañas No, Jaime Por favor Se ratonea, Jaime Jorge Luis Jorge Luis Elener dice Hola Genio Carlos Aquí va un aro, aro, aro Aro, aro, aro En la punta del cerro Tengo que techar dos ranchos Acompáñame si techo uno Saludos No Jorge de Villa Martelli Gracias a Claudia Marcela A Carlos Alberto Castiñeiras A Matías Que nos escucha siempre A Daniel Caro A Víctor Hugo Pedroso A el amigo Claudio Rico Que también nos manda saludos Un beso enorme a Claudio Rico Un crack Un colega Un amigo Un gran amigo También para Alejandra Carla Sturz También Silvia Estero Lellano Un saludo para Vanessa También Para Jorge Freire Graciela Biase Paola Tarifa Todos los oyentes Que están prendidos a esta hora Al pase Luce Bayos Margarita Flor Antonioli Eduardo Saracchi Marcello Colón El amigo Ale Chismondi Dice Por favor Carlos Un saludo Quiero que el chiste final Lo cuente el gobernador Schiaretti Sí, yo también Hace mucho que no hablamos Muchas gracias Muchas gracias Demasiado ambacéntrico este pase Estamos hablando de una casa Ubicada en el ambas ¿Por qué no se viene Marcelo A ser el gran hermano A Córdoba Que se venga este verano a la sierra En Villa Allende Estaría espectacular En el club de Villa Allende Panorámico Histórico Como siempre Nosotros Resulta que van Resulta que van ¿Qué pasa gobernador? ¿Qué da miedo? ¿Qué pasa? Y sí Si no fuera por El panorámico ¿Qué ponemos nosotros? Porteños subsidiados Resulta Están todos contra los porteños Gobernador Usted ha puesto de moda El país contra los porteños Van Dos tipos a pescar a un río de la sierra ¿De dónde? De Córdoba Con las mejores cañas de pescar Y no sacaban nada Ven a una abuelita al otro lado del río Con una cañita y un hilito Tiró dos veces Sacó Dos pescados Y se fue Al otro día Los dos tipos Vuelven a pescar Pero en la orilla Donde habían visto Que la abuelita Había pescado Probaron No sacaban nada Vuelve la abuela Al otro lado del río Tira dos veces Saca dos pescados Uno de los hombres No lo podía creer Y se le acerca Y le pregunta Disculpe abuela Pero ¿Cómo sabe Dónde están Los pescaditos? Y la abuela Le contesta Todas las mañanas Cuando me despierto Veo el miembro De mi marido Si está Para la derecha Vengo a la orilla derecha Si está Para la izquierda Voy a la orilla izquierda Es como un sonar ¿Sí? Y el hombre le pregunta Y si el miembro Está despierto Y la abuela le dice Entonces me quedo en casa ¡No!